hola a todos aquí viero en estamos en roma total world 2 y bueno antes de empezar deciros que tengo un podcast que se llama frikis y gatetes que ya está instalando en mira o escucharlo en spotify en anchor también está en ivox también está en amazon music en google podcast apple podcast vamos a seguir nuestra campaña con contra los celtas que están aquí siempre ando por saco tenemos que pasar el turno si no recuerdo mal si tenemos una monedita nada más en el tesoro así que para esto van a ir camino a la península itálica estupendo bueno más de a grecia en realidad me parece estupendo me parece estupendo la verdad que se dejen los de cartago de mierda van a ser exterminados de todas formas pero por lo menos no lo dan por saco no vale vale y cualquiera de estos y tampoco se va a notar mucho se mueren todos de viejo volvamos aquí a grecia tienen bastantes ejércitos que veremos a ver lo que pasa por aquí esto es un campo de polo, supongo que será igual que este bueno, de hecho el de los gladiadores es mejor así que vamos a hacer esto vamos a hacer esto también a Polonia, vamos a hacer un carpintero o embarcadero militar vale, ya no tenemos más dinerito vamos a ir a por ello vale, esto habrá que ponerlos aquí cerquita de la frontera porque no quiero tenerlos cerca merodeando ¿sabes? básicamente aquí tendríamos que construir también las ciudades porque estaban ahí bastante dejadillas gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video si, eso me lo has dicho antes no sabía yo que quedaban todavía griegos vamos por ahí, pero bueno vamos a hacer uno de estos ay, que por lo menos que vayan haciendo sus cositas vamos a tener bastante comida, de hecho y pues sí no me había fijado que estaba Atenos aquí, fíjate fíjate tú vamos a por estos que no sé qué hacen ahí, la verdad pero hemos acorralado no deberían poder salir por ahí pero claro, este juego ya sabéis cómo es hostia, no sé qué poner no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué están todo el rato igual que vale, que te creo no sé qué venga, otro ahí oh my god con los mensajitos vale, estos ahí tenemos que venir a por estos primero pero que si no venimos por avisos posiblemente nos den bastante por saco vamos a ver esto esto va a ser una masacre y más están acampados a ver si así me sale el logro este de de matarlos a todos sin gastar mucha infantería con la comencemos si es que todo igual vale, vamos a coger con la Madre mía, qué masacre va a haber aquí ¡Fantawars! ¡Ready for orders! ¡Con Riders and the Double! ¡Quarantin Cavalry! ¡Orders understood! Ya vení el fuego acá. Pero anda vayas. Alright, alright. General, Ruppleward! Missile cavalry, it's your command. Ruppleward, it's a bus! Fire! Venga, vamos a darle desde atrás. Y ya está. Vale, me han dado el logro. Era por el logro, más que nada. Podría haberlo puesto así automático. Y ya está. Y ya está. Vamos a conseguirlo de otra forma. Dinero. Vale, subimos este y este. Vamos a mejorar esa unidad. Mejoramos también las comidas. Es raro que Pérgamo y Éfeso sean de los celtas. Es que es súper raro. No pega nada, eh. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Hemos tenido esa victoria aplastante. No podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma. Era imposible perder ahí. Pero bueno, vamos a mandar este ejército. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Dónde vas, tío? Bueno, ya se ha ido para el norte. Pero bueno, eh. Vamos a mandar más refuerzos para acá. Para quitarnos a los celtas ya de en medio. Así que nada. En el siguiente episodio continuamos. Like favoritos si os ha gustado y suscribíos si no lo habéis hecho ya. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.